a las que no tienen cadera, porque siempre te van a hacer más anchita, sobre todo si son en blanco. Tenemos otro look de mi querida Tabata, que bueno, me encanta. Ella es muy petite, entonces siempre es importante usar prendas arriba de la rodilla, hablando de faldas o de shorts. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, mi Tabata! ¡Dios mío! Es así, es un set de tres piezas. Bueno, ella tiene el crop top que puede quedar perfecto para todas aquellas que les encanta como esa parte del abdomen, pero también es muy sweet por el tipo de suetercito. Finalmente, recuerden, usar prendas que sean justo a su talla en el caso del cuerpo de Tabatita. Siempre es a reloj de arena, ella tiene las curvas muy marcadas, entonces hay que resaltar esas lupas, ¿no? Que al final del día es algo que se quiere mostrar. Además, ¿sabes qué? Puedes ir al bautizo o a la primera comunión con el saquito abrochado y ya en la fiesta te lo quitas como lo hizo ella ya con un toque mucho más sexy. Por supuesto, por supuesto. Yo le agregué las mismas sandalias. La idea de estas sandalias es para que sepan qué zapato combinar, pero además también le pueden poner botín. Si son petits, el botín tiene que ser un poquito arriba del tobillo, pero no más. O si son botín...